Entonces, yo a lo que voy, que también se lo dije a Méndez, porque por más que sea oficialista, no tengo derecho a decir las cosas como se deben decir. Porque ahora todos tenemos agua, no tenemos la camisa, tenemos agua tautica. Pero cuando llegue el verano, estamos con la misma problemática. Entonces, si ya se dio tanto dinero para el agua, espero que con esto no tengamos más problemas en octubre, cuando empiezan los cortes, hay unas bolitas a un barrio y unas bolitas a otro. Yo se lo dije también en la comisión, ustedes saben. Y los voy a seguir consolando, porque hay muchísima plata que se ha puesto para el agua. Y hasta ahora, que el caño, que los barriales, que la tía, la abuela y la tatarabuela, pero llegamos al verano y no tenemos agua. Y el hombre se dio hoy en el verano, tienen de rato el agua, porque nos hizo el señor Méndez ese día. Entonces, por ahí, tenemos que tener más control de nosotros los concejales. El investor se haga bien, se haga conciencia, y por ahí no queden los vueltos en alguna empresa que viene a querer trabajar en esto. Que los vueltos no se queden en el campo. Eso, presidente. ¿Usted quería que no sepan? Gracias. Gracias. Gracias.